Hola a todos, soy Fabio Zamarreño otra vez y hoy vengo a hablar de bilingüismo y de los acentos. Este es un tema que preocupa mucho a los estudiantes en general y a cualquier persona que está intentando aprender una segunda lengua. Y bueno, lo primero que quiero decir es que el concepto de bilingüismo es un concepto un poco complicado sobre el que tampoco hay un acuerdo común en qué es el bilingüismo, qué características tiene, ¿no? Pero en principio podríamos definir bilingüismo bien como la persona que habla dos lenguas o bien como la persona que habla dos lenguas con un nivel de competencia nativo. Esas son las definiciones. La primera es un poco más compleja, claro, porque en qué punto consideramos a una persona bilingüe, ¿no? Cuando es capaz de mantener una conversación, de escribir correctamente, ¿qué es escribir correctamente? No tener ningún fallo, poder comunicar tus ideas, ¿no? Entonces es un poco complicado. En este sentido, el bilingüismo o to be fluent, como más o menos lo traducen las personas que hablan inglés, es más fácil de explicar desde el concepto de que la persona habla dos idiomas a un nivel de competitividad altísimo, de competencia altísima. Claro, en mi vida como profesor de español y como hablante de otras lenguas, creo que personas totalmente bilingües de español e inglés solo he conocido a dos. Uno es catedrático de literatura en una universidad americana, catedrático de literatura española en una universidad americana. Y otro es un amigo mexicano que, pues sus dos padres son mexicanos y él habla, él nació en Estados Unidos y habla, se educó en español e inglés y habla con, y se desenvuelve con un nivel altísimo en las dos lenguas. Entonces, lo que quiero decir es que ser bilingüe en el sentido de que vamos a manejar las dos lenguas al mismo nivel es prácticamente imposible. Hay varios estudios que demuestran que siempre una lengua predomina sobre la otra, incluso aunque el nivel de competencia sea altísimo. Incluso eso puede cambiar, si soy una persona bilingüe pero estoy viviendo en Estados Unidos, probablemente predominará el inglés, aunque mi educación haya sido en español, aunque mi educación, mis padres sean hispanohablantes. Sin embargo, quizás si vuelvo a mi país de origen o me mudo a un país hispanohablante, pues pase a predominar el español, pero tener a la par los dos niveles de competencia es prácticamente imposible. En este sentido, otro tema que preocupa mucho a las personas que están estudiando otro idioma son los acentos y quiero recalcar esta idea porque me parece un poco preocupante la obsesión que existe sobre imitar un acento de otro idioma cuando lo estamos hablando. Quiero decir, en el caso del español, las propias personas que somos nativas de español tenemos varias lenguas, varios acentos, incluso dentro de la propia península. Voy a hablar del caso de España, ¿no? Yo, que soy de Madrid, no tengo el mismo acento que una persona que es de Cataluña y además habla otro idioma. Obviamente el idioma catalán influye en las personas de esa región de España a la hora de hablar con un determinado acento, tampoco hablo como las personas que son de Andalucía y tampoco hablo como las personas que son de Hispanoamérica. México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela, Argentina... Cada uno tiene un acento diferente, siendo todos nativos del idioma español. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona de otra región del mundo, pues ya sea de Estados Unidos, Brasil, China, Japón, Taiwán, comienza a hablar español, no debe estar preocupada porque el acento delate que esa persona es de otro país. Porque mi propio acento, como madrileño, destaca de donde soy. En Estados Unidos no habla igual una persona de Texas que de Washington DC o que una persona de Australia, Irlanda o Escocia. Todos tenemos diferentes acentos, ningún acento es mejor que otro, simplemente son características lingüísticas de una determinada región y no nos debe obsesionar la idea de conseguir imitar un acento, por ejemplo, americano cuando estudiamos inglés o español cuando... un acento de Madrid, por ejemplo, cuando estudiamos español. Porque dentro de la propia península ibérica, dentro de España, ya encontramos diferentes acentos que delatan la procedencia de cada persona. Entonces, si sois estudiantes de español y sois de China o sois de Inglaterra o sois de Estados Unidos o sois de Italia, no existe ningún problema en que tengáis acento y el acento no va a denotar que vuestro nivel es más bajo o no es tan bueno como el de una persona que haya nacido en otra región, ya no digo en una región hispanohablante. Entonces, además, el hecho de que seáis bilingües, entendiendo por bilingüe, una persona que habla dos idiomas, siempre va a influir en vuestra percepción y en vuestra capacidad de desarrollar el idioma, porque si afortunadamente sois capaces de hablar dos idiomas, esos idiomas van a confluir el uno con el otro y es imposible que no haya interferencias o conexiones entre un idioma y otro. Entonces, mi ánimo con este vídeo era explicar un poco los conceptos de bilingüismo y reflexionar un poco sobre los acentos, el acento que tiene cada uno a la hora de hablar y restarle un poco de importancia a esta obsesión por ser bilingüe en el sentido de dominar a la perfección dos idiomas o de imitar un acento que no es propio ni de nuestra cultura ni de nuestra procedencia y que no va a impedir que tengamos un nivel de español o de cualquier lengua que estemos hablando altísimo. Entonces, os espero en el próximo vídeo y muchísimas gracias por escuchar hasta aquí. Un abrazo. Adiós.